Aconsejame mi amigo Tú que sabes nuestra historia No me quieres perdonar Es que me volví a fallar Tú no aprendes las lecciones Y rompiendo corazones te entretienes Y ya no se los merece Estás a punto de perderla Pero que hago para que me crean Y como la busco Y como la encuentro Y como la explico Y como la hago Para que me crean Que la necesito Ve a conquistarla Sé detallista Y llévale flores Vele los ojos Dile mi amor Que ruego me perdones Y no la pierdas Y como la encuentro Y como la encuentro Y como la explico Y como le hago Para que me crean Que la necesito Ve a conquistarla Sé detallista Y llévale flores Que ruego me perdones Vele los ojos Dile mi amor Que ruego me perdones Y no la pierdas Como yo Porque como a ella no hay dos No le decimos adiós Y no hasta pronto Aquí llegamos amigos de Ramosa Dice Gracias